¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos un día más a Vlog Más Número 5. Ahora sí tengo a mis coristas aquí, amigos. Ya nos vamos para la escuela, voy a ir a dejarlos y ya después regreso. Tengo a las 10 de la mañana mi lección de manejo, mi tercera lección, que llevo dos semanas que no he podido tomar la lección de manejo, pero hoy sí la voy a tener y a ver cómo nos va. Pero bueno, déjenme, voy a llevar a los niños y regreso. Oigan, amigos, ya ni me peiné, ya ni me dio tiempo de peinarme porque me tuve que salir rapidísimo. Me llamó la mamá de la mejor amiga de Yao y ya me pidió de favor que sí podía ir por su niña porque le dolía mucho la espalda y no podía como que caminar. Entonces me salí corriendo y ya ni me peiné, ya nada más me hice una colilla y vengo llegando de la escuela. Va a haber una rifa, va a haber una como quermés, como un mercadito navideño el 6 de diciembre, o sea, ya en unos días, o sea, mañana más bien. Y hacen una rifa y los niños estaban pero bien emocionados de que mamá no se te olvide el dinero, que para la rifa. Y ya les compré los boletitos, ya los traigo ahí para mañana lo de la rifa. Y también los niños se ponen a hacer algunas manualidades para vender. Cada grupo vende manualidades y luego en el mercadito pues ponen ahí su puestito. Entonces espero poderles grabar para mañana eso. No creo que pueda grabar mucho porque ya saben es escuela y también pues están niños. Luego en los puestos están los niños vendiendo y así como que yo no puedo grabar eso. O tal vez grabarlo, pero bueno, no sé, voy a ver. Pero el chiste es que bueno, pues ya, ya llegué. Me voy a apurar aquí un poco a recoger porque a las 10 ya tengo mi lección de manejo. Y son dos horas, así que se me va ya toda la mañana. Y aquí literal llego a mediodía y ya solamente voy a llegar a comer y a otra vez recoger un poco la cocina. Y luego ya vámonos por los niños, o sea, el tiempo se va volando. Pero bueno, espero que estén teniendo un excelente martes y pues estaremos por aquí platicando un poquito. Oigan, aquí está Charly ya a punto de irse a trabajar y ya va a estrenar sus nuevos tenis. Bien blanquitos ahorita. Sí, ahorita están súper blanquitos, hasta pareces enfermero. ¡Órales, eh! ¡Qué guapo te ves hoy! Bueno, sí, ya, vámonos. Oigan, pues ya llegué de mi lección de manejo, mi tercera lección de manejo. Al parecer me fue muy bien y bueno, pues me peiné antes de que llegara mi instructor de manejo porque andaba muy desgreñada. Como les digo que salí deprisa, pero bueno. Me fue bien. Ya saben, al principio como que uno se estresa y como que te tensas. Pero ya después agarrándole confiancita, pues ya, este... ¡Ay, me veo como oscura! Ya agarrándole confiancita, ya, ya me rifé. Me rifé manejando. Obviamente hay que seguir trabajando en esos puntos que de repente llegas a olvidar. Pero pues la práctica es al maestro, ¿verdad? Dicen. Entonces hay que seguir practicando hasta que mejoremos con esos hábitos y que pongamos buenos hábitos al conducir. Y amigos, pues yo me voy a poner a cocinar. Yo creo que me voy a hacer un pollito asado. Lo bueno es que ayer hice mis papas y mi camote al romero. Tengo brócolis hechos. Y tengo también espinacas. Entonces, pues me voy a hacer eso de comer. La verdad es que yo tenía la idea de hacerme un pollo encacahuatado o almendrado. Pero yo creo que ya no me da tiempo de hacerlo hoy. De verdad, estoy con el tiempo así ya encima. Pues hoy realmente no vamos a hacer mucho. Como les dije ayer, voy a ir a recoger a los niños y de ahí nos vamos directito a la clase de drama. Y la clase de drama, pues es una hora. Estar ahí yo esperándolos una hora porque no vale la pena que yo me regrese a la casa. Porque de ahí de la escuela nos vamos caminando y nos hacemos que como unos 20 minutos caminando. Entonces les digo, no valdría la pena regresar a la casa. Entonces por eso yo me espero ahí en la clase. Ahorita que lleguemos les enseño dónde me quedo a esperar a los niños. Y pues mientras dejen me apuro a cocinar. Pues me voy a hacer un pollito asado. Ya le puse sal. Y le voy a echar un poquito de ajo en polvo. Este. Le voy a echar un poquito. ¡Ay! Le eché mucho. Bueno, no pasa nada. Le voy a echar esto. Y pues lo voy a revolver. Vamos a revolverlo. Voy a agregar un poco de cebolla. Nada más para darle un poco de sabor a la carne. Voy a dejar así mi pollito y lo voy a tapar a fuego. Así quedó mi comida. Pollito asado. Mis papas con camote al romero. Un poco de vegetales verdes. Y mi agua. Pero yo le voy a agregar un poco de salsa macha. Que esta me la trajo Vania. De México. Vino hace unas semanas. De pasadita. Y nos trajo unas cositas de México. Ya ni siquiera les hice video. Pero miren. Nos trajo esa salsita tan deliciosa. Y pues yo le voy a echar aquí un poquito para darle saborcito. Ya llegué aquí al hall. Donde lo usan, les digo, para algunas actividades. Aparte también lo usan como de guardería. En la mañana. Y ahorita pues estamos en la clase de drama. Pero les digo que mañana hay otro tipo de clase. Durante toda la semana tienen diferentes clases. Y así en esta como cuarto. Donde lo usan como guardería. Y en esa cortina atrás hay una cocina. Y bueno pues yo mientras aquí espero. Ya sea que me ponga a leer un libro. O ya sea que me ponga a ver algo en el internet. Llegamos a la casa y metí a bañar a los niños. Y la verdad ya no me dio tiempo absolutamente de nada. Porque como les digo. Este día se va volando. Este día se nos fue volando. Yo creo que ya no vamos a hacerlo de los calendarios. Lo voy a dejar para mañana. Así que no me despido. Pero ya nos veremos mañana. Voy a juntar el vlog número 5 con el vlog número 6. Nos vemos mañana. Bye. Hola que tal amigos. Bienvenidos un día más. Ya estamos en el vlog más número 6. Como les dije iba a continuar el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Estamos empezando a hacer las tareas de la casa. Yo ya me eché un baño. Porque no quería estar apurada al ratito. Ya ven que les platiqué. Que los niños tienen el winter fall. O el mercadito navideño ahí en la escuela. Entonces ya quería estar lista. Para cuando llegue el momento de salirnos de aquí. El día de hoy me voy a poner. A poner las. Las lucecitas de navidad. Que faltan en la ventana. Aquí tengo de hecho ya unas. Preparadas. Y me estoy poniendo a cargar. Las que van a ir en el jardín. Déjenme les enseño. Aquí ya están las que voy a poner en el jardín. Voy a ponerlos. Voy a poner estas lucecitas en la rosa tal vez. La que está hasta el frente. De mi jardín frontal. Y este pues a ver qué tal. Estas las compramos desde el año pasado. Y no las logré poner el año pasado. Y esta vez sí las quiero poner. Oigan amigos pues básicamente ya empecé a mover aquí las cosas. Voy a darle una limpiadita a las ventanas. Y posteriormente a eso pues voy a empezar a poner las lucecitas. Cuanto termine de poner las lucecitas ya les muestro el resultado. Porque pues sí me voy a tardar un montón. Miren qué bonito está el día. Y el pino que está acá enfrente de mi casa. Es decir en el otro. En el edificio de allá. Vean qué bonito se ve. Amigos pues ya puse mi cablerillo ahí en las ventanas. No se nota. Pero al ratito en la noche les tomo el video. Me vine a la habitación de los niños. También a ponerles unas lucecitas. Se me ocurrió hacerles aquí la figura de como un triángulo. Simulando que es un arbolito ¿verdad? Pero bueno. Ahorita le voy a poner estas esferitas que me sobraron. Y bueno pues vamos a ver cómo queda. Y les enseño en un ratito ¿ok? Pues así quedó la ventana del cuarto de los niños. Está sencillita pero se ve muy bonita. No sé si lo noten pero me gustó. Ya solamente nos falta el poner las luces en el jardín. Le tengo pensado poner unas luces. Las luces que les enseñé en un rosal. Pero hoy no pega el sol lo suficiente aquí en el jardín en esta temporada. Entonces no sé si se vayan a encender las luces. Pero bueno yo las voy a poner. Y bueno acompáñenme. Oigan ya estoy en el jardín. Y estoy pensando ponerla yo creo que en este. O en el de enfrente. Ahorita voy a ver en cuál me conviene más. Espero que me salga todo bien. Se va a prender en automático. Ahorita como hay luz pues no se ve. Pero bueno ya cuando esté oscurito les estaré enseñando. Todas las decoraciones que puse en las ventanas. Para que vean cómo se vea. Amigos ya me voy a recoger a los niños a la escuela. A ver si tengo chance de grabarles un poquito lo del Winter Fair. Vamos. Los niños están decorando una galleta que compraron aquí en la Winter Fair. Está súper lleno de gente. Y miren. Pues así quedaron las ventanas. Ya se nota un poquito más. Vamos regresando de la escuela. Vamos a entrar. Amigos así se ve. Mi rosal. Se ve muy tenue las lucecitas. Pero quedaron bien. Creo que quedó bien. Luego pues de este lado las del comedor. Pero bueno como tengo la luz prendida no se notan mucho. Ahorita ya los niños están jugando con lo que se compraron en la feria. Se compraron el slime. El milkshake y unas galletas. Sí, pero el milkshake y las galletas ya se las comieron. Y ya Ose compró un... Este... Pagó para un juego, ¿no? ¿Cómo se llamaba el juego? ¿El del pato? Hukai Dog. ¿Eh? Hukai Dog. Ah, bueno. Ese de Hukai Dog. Como cacha al pato. Y ganó dos premios. ¿Cuáles son los premios que ganaste? Con un Kiren y un brazalete que hace esto. ¡Oh! Más video. ¡Ja! Hola chicos. Estamos en el vlog. Número 5 y 6. Bueno, ¿ya escucharon a Yao? ¡Sí! Como habíamos platicado anteriormente, pues se juntamos estos dos vlogs por la falta de tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí preparados para abrir nuestro calendario. También estamos esperando a Charlie que nos acompañe. Ya terminó de trabajar y va a venir en un momento. Pero quería aprovechar para decirles a todas las personas que nos escriben, que nos mandan todos sus buenos deseos. Nosotros también les mandamos los mejores deseos. Muchas bendiciones para todos. Y que esperamos que en estas fiestas decembrinas se la pasen muy bien. En compañía de sus familias, de sus seres queridos. Ahí llegó Charlie. Ahora sí vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo tu día? ¿Bien? Bien. Trabajando desde casa. Mucho tráfico. Mucho tráfico. En la habitación acá. Bueno, amigos, nos toca abrir el número 5 y 6. Nos toca doble sorpresa. 20 slips to go. 20 slips to go. ¿5? ¡Uy! ¿Le tocó a tu papá un mazapán? ¿Le tocó a tu papá un mazapán? No, y otra paletita. ¡Oh, chicos! Aquí tenemos una vela. ¡Guau! También yo. ¡También yo tengo una vela! A ver, déjenme. Déjenme. Y que se coman. Miren, a mí me tocó un mazapán. De estos de la marca El Cerezo. No sé si se note. No lo acerco tanto porque como que no enfoca bien el lente de la cámara. Y bueno, pues uno de estos chocolates suizos. Charlie también, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo la verdad voy a escoger el mazapán. Porque casi no comemos mazapán, así que... Por años. A la cuenta de qué. Bueno, no me lo voy a comer en un bocado, pero bueno, ustedes si quieren. ¡Dos, tres! También peste por tu chocolate. ¡Una, dos, tres! Ok, yo no voy a comer el mazapán. No, no puedo decir. Yo me comí. Bueno, amigos, pues ya se comieron sus chocolates. Espero que ustedes también hayan abierto... Mi amor, seis. En seis, ábrelo, mi amor. Espero que ustedes también hayan abierto ya su calendario. A ver, enséñanoslo. Y es un... ¿Te ayudó? No. A ver. A ver. ¿Cómo está? Osito. Un oso. Sí, está difícil esto. Ya. Enseñanos. Ahora me tocó un osito. Un osito. Un osito. ¡Nightly sleeps to go! 19 días para... Dormir. ¿Dormir? Para Navidad, ¿no? Para Navidad. Pues bueno, amigos, gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí, hasta el final de este video. Y si les gustó el video, no olviden regalarme un like, si quieren compartirlo, compártanlo con sus seres queridos. Y si quieren compartirlo con sus enemigos, también compártanlo con sus enemigos. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden que aquí siempre les mandamos los mejores deseos, los mejores vidas. ¡Bye! ¡Un conozco sin chocolate! ¡Estoy dándonos conmigo sin chocolate! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!